Hoy apoyamos a streamers pequeños una cuarta vez A la madre, a la madre A tanta gente, ¿por qué me estás haciendo tanta gente? Ay, a sopota madre me josteaste Por favor vean el video completo No solamente para que YouTube lo recomienda Sino porque hay una ride muy importante al final que necesito que vean Y si me apoyan con un like y un comentario Ayudarán a que más gente se entere del tema Solamente eso Dicho esto, mi nombre es Capitán Gato Y estas son las mejores rides de la cuarta semana Pero antes Oye, ¿te gustaría ganar dinero sin hacer nada? ¿Tener dinero para pagar Netflix, Spotify, pases de batalla y skins para tus juegos favoritos? O aún mejor, unirte a los miembros de mi canal Por favor, únanse Y es que este video está patrocinado por Honeygain Honeygain es una app que te permite ganar dinero en segundo plano Solamente compartiendo la conexión de tu internet Cada día que pase irás ganando dinero pasivamente Que luego de unos días, cuando alcances los 20 dólares Vas a poder mandar a tu cuenta de Paypal O cambiarlo por Bitcoin si así lo prefieres Además de esto, Honeygain tiene un sistema Donde si invitas a tus amigos Puedes ganar mucho más dinero en menos tiempo Y por último, el Likeypot Una función que te permite ganar hasta 10 dólares todos los días Si tienes suerte Recuerden que siempre que yo acepto un patrocinio Investigo de que sea seguro Y efectivamente, Honeygain lo es Por lo que, si quieres ganar dinero fácil y rápido Esta es una muy buena opción Y con mi código de referido Capitán Puedes empezar con 5 dólares totalmente gratis Tienes el enlace de descarga en la primera línea de la descripción de este video Por lo que, muchas gracias Honeygain por patrocinar este video Hola Capitán Gato No manches Capitán Gato Si vienen 100 personas de golpe Casi casi que me pongo a llorar El striver que me traiga 100 personas de golpe Hago el reto que me ponga Me pongo a llorar de la emoción De todo corazón ¿Estás vivo? ¡A la madre! ¡A la madre! ¡No! ¡No puede ser! ¡330 personas! ¿What? ¿Qué onda? ¡No! ¡Gato! ¡Gato! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué onda Gato! Se me va a salir el corazón Están reaccionando ¿Cómo se me sale el corazón en directo? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? ¡Gato! ¡Muchísimas, muchísimas gracias! ¡Gato! ¡Eres grande! ¡Eres increíble! Chicos de YouTube Gato es el mejor striver de la vida Y su legión de Gato Army Son las mejores ¡No! ¡Capitán Gato! ¿Qué pasaría si vieron 100 personas de golpe? No sé, boludo Lloro Me daría mucha vergüenza Que lloraría No sé ¿Por qué me está haciendo tanta gente? ¿Por qué me está haciendo tanta gente? ¿Qué me ajusteó boludo? No entiendo nada ¡Ay! ¡No! ¿Qué pasó? La Gatito Army ¿Quiénes son boludo? ¡Ay! Gracias a que me hayas ajusteado ¿Pero dónde estás? Chicos, me tiemblo ¡No! ¿Qué onda? Y gracias a todos los que me están siguiendo Chicos, estoy re feliz, boludo Hace una semana empecé a streamear No puedo creerlo, boludo No, boludo Capitán Gato Con razón ¿Sabes? Que amo a los gatitos, seguro Qué bueno cruzarte con esta gente Que te quiera ayudar a crecer Qué genio, boludo Por hostearme Capitán Gato ¿Cómo estás? Si bien es 100 personas de web Pero no sé Me vengo Me vengo Capitán Gato No me digas que vas a hostear, hermano Porque te juro que lloro Nunca he tenido 30 personas en vivo Pero bueno El viernes puede ser, bolita Hermano Yo sé que tú me quieres No vas a retar Acaba de hostear 236 views Hermano No fue Gracias Capitán No me creo Hermano Qué mierda Hola a todos No entiendo nada Te juro que voy a llorar Creo que he tenido Más de Más de 10 Ya me caza Ya llegó el gatito Armin No sé qué hacer Me he quedado en Me he quedado en shot Jugamos Jugamos gente No gatito Armin Eres grande Hermano De que yo me podía comprar Los bombones Podía Hasta me sobró Acaba comprar esos bombones Hasta me podría comprar Toda la pinche tienda Pero no Yo quería que me compraras Sus bombones Oye, ¿qué pasaría Si viene el personal de golpe? Este... Pongo tu nombre de acá Yo acá ¿Qué? ¿Halo? No la mames ¿En serio? Gracias por hacer nada No mames ¡Olé! 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 Es muchísima Es muchísima Ahí te va Ahí te va A ver Papi tan gato ¡Muy más chuegas! Capista gato Puesto a unos bigotes Gato ¿Va? Mira la magia A la televisión La magia a la televisión ¡Tú papi! Muchísimas gracias Para ser ray De verdad Lo agradezco muchísimo De verdad, de verdad, le agradezco muchísimo, de verdad, de verdad, muchísimas gracias. De verdad, le agradezco muchísimo. Capitán Gato, muchísimas gracias por tu follow, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me dijo que también le gustaba y ahora somos amigos, ¿qué es eso? Oli, ¿qué pasaría si vienen 100 personas de golpe? Pues estaría muy feliz si es que eso pasara. Un saludo para YouTube, Capitán Gato. No tengo el gusto de conocerte, una disculpa. Ya les prometí algo. Oigan, ¿qué? No me inventé, pensé que era broma, pensé que era broma, pensé que era broma, pensé que era broma. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tanta gente en el chat? No me inventé, ni siquiera puedo agradecer los follow individualmente. Yo normalmente agradezco todos los follow individualmente, pero ahorita no puedo, no puedo. ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Muchísimas gracias a todos por sus follow. Qué nervios, qué nervios. Gato, 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 gato. Muchísimas gracias por ese rey gato. Estoy literal temblando de esta mano. ¿Nos mandas un beso? Un beso. Ole, ¿qué pasaría si vienen 100 personas de golpe? Te daría muchísimas gracias y posiblemente me muera. ¿Qué? A ver, espera, espera, espera. ¿Está de atolaje? ¿Está de atolaje? ¿Qué? 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 Les voy a poner musiquita, esperen. ¿No ponga música? Pues aparentemente en un capitán gatito me acaba de dar un rate, creo que. Ese rate va a salir en el canal de Capitán Gato. Ahorita estaba súper triste y aguitada porque venía un poquito estresada y ahorita ya me siento como más... ¿Qué pasaría si vienen 100 personas de golpe? Me pongo a gritar como loca, literal. Y eso que andamos chill ahorita mismo. Me caí. No, no, no juegues. ¿325 personas? No puede ser. Hola. Gracias por los ojos. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Dios mío. ¿Cómo era? ¿Era Capitán Gato al vacío? No sé, yo lo vivía. Gatito Army Glitch Cat. Gatito Army Glitch Cat. Gatito Army Glitch Cat. Por 500 puntos, chat, ¿eh? Gatito Army Glitch Cat. Uy, chat, ¿qué decimos? ¿Qué se dice en estos casos, chat? Uy, men, no sé qué haría si llegan 100 personas de golpe, men. La pregunta es, ¿sí no haría? Si llegan 100 personas de golpe, men. ¿Vienen 200 personas, men? Yo lo desinstalo al Fortnite. Yo lo desinstalo. ¿Hola? ¿300 personas, guau? Men, ¿qué hago? ¿What? No lo puedo creer, men. Voy a tener que desinstalar Fortnite. ¿Para la Army de Capitán Gato? Men, no puedo creer lo que está pasando. ¿What the fuck? Ahí les va a chat. 32 gigas. No lo puedo creer, men. No voy a decir nada al respecto. No puede ser. Es la primera vez que me hace una raid tan grande. ¿What? ¿What? Gatito Army, men. Ew, sí estoy... Ew, ¿qué carajo está pasando acá? Toma agua. No lo puedo creer. ¿Es personal? No, amigo, es un montón. No, mamá. ¿En qué momento? No lo puedo creer. ¿Están precisando esto? ¿Qué carajo? ¿Qué es esto, bro? No, para. ¿Qué es esto? Gati, Gato Army. Ew, en serio. Te queremos un montón acá. Es que es la Gati Army, boluda. No sé qué es. No entiendo nada. Son 156 personas, no puede ser. Busquen en YouTube el Capitán Gato. ¿Saben el problema que tenemos? Es que no sabemos cómo compartir pantalla. No lo puedo creer. Ew, ¿sumos nosotras? Amigo, no, los rebanco. No, amigo, somos nosotras, guacho. Capitán Gato, sos lo más, amigo. Pues yo estoy bastante afectada. No te voy a mentir. Estoy bastante afectada por todas las cosas que están pasando. Soy bastante afectada. Muchísimas gracias, Capitán Gato, por tu beat. Te lo agradezco muchísimo. ¿Pasaría si vienen 100 personas de golpe? ¿100 personas de golpe? ¿A dónde? ¿Cómo así? No te entendí. ¿A tu stream? Ah, no. Pues agradecida. Muy agradecida que vinieran 100 personas a mi stream, la verdad. Y pues los recibiría a todos con los brazos abiertos y les comunicaría el tema del stream del día de hoy. Pero si son personas, no bots. Porque los bots no. Caca. De hecho, me gustaría que mi discurso lo escucharan más personas. Eso sería bastante valioso. Lo que les estaba diciendo en un momento del stream, yo no he podido dormir muy bien. Y eso me ha generado disparos en mi nivel de depresión y de ansiedad bastante grandes. Como les decía, yo sufro de depresión clínica y eso pues no me ayuda muchísimo. Pero pues estoy tratando de prender stream y estoy tratando de pararme frente a la cámara a pesar de que me quiero meter en las cobijas y hacerme bolita. Y esa es la forma en la que yo protesto frente a las injusticias que están pasando. Presto mis redes sociales para esto. Porque realmente es algo que necesitamos hacer como colombianos. Como latinoamericanos necesitamos esto. Capitán. Muchísimas gracias, Capitán, por tus 100 bits. Esta va por la situación actual de Colombia. Mucha suerte con todo. Eres fuerte, te lo mereces tres. Muchísimas gracias, Capitán Gato, por valorar el mensaje. Muchísimas gracias por tu mensaje de la situación de Colombia porque es algo que no podemos pasar desapercibidos. De verdad lo valoro un montón. Y... ¡Ay! ¡A sopotamadre! ¡Me hosteaste! ¡Me hostearon! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a todos! Muchas gracias a todas las personas que se están uniendo al stream. El día de hoy estamos tratando temas bastante importantes. Como es todo el tema que está pasando en Colombia. Un país al que amo muchísimo, pero también lo siento muchísimo y me duele muchísimo. Esta es una situación que viene presentándose desde hace muchísimos años atrás. En nuestras ciudades, zonas rurales y demás. Así que gracias por ser sensibles ante el sufrimiento de un país. Porque pues a la final también es una cosa que pasa en Latinoamérica. La corrupción definitivamente nos persigue en todos los países. Y personalmente yo les digo con el corazón en la mano. Tenemos que abrazar nuestra historia. A abrazar lo que somos como latinoamericanos. Y de verdad luchar por lo que es nuestro. Tenemos que unirnos como colombianos. Tenemos que abrazar a nuestros hermanos argentinos, venezolanos, panameños, mexicanos. De todas las partes del mundo. Porque a la verga ya estamos cansados. Así que se los agradezco de verdad muchísimo. Estoy muy nerviosa. Espero que mi mensaje sea claro. Sigan abrazándose todos como hermanos latinos que somos. Y muchas gracias por toda la empatía con la situación tan compleja que se está viviendo en nuestro territorio colombiano. Gracias por ver el video y por favor compartan este mensaje. Antes de irme quiero mandarle un saludo a la Yuko, a Anjin y también a las personas que están apareciendo en pantalla por unirse por tan solo un dólar. Esto es todo por mi parte. Mi nombre es Capitán Gato y nos vemos en la próxima. Adiós.